Hola este es mi séptimo video y es la segunda parte del capítulo 4 Bueno antes de empezar quiero mandar saludos a Antonio Máximo Y dar gracias a fan de CD y del señor del bigote por recomendar algunas canciones Bueno ya saben si quieren un saludo díganlo en los comentarios Y si les gusta denle like bueno ya sin más relleno comencemos El fin segunda parte Todos estaban en shock por lo que acababan de ver Pero una persona en especial era la que estaba más impactada Y esa persona era Yu y la razón era porque desde que Yu miró a Naruto Algo en el se le hacía conocido pero no sabía que era Y la escena que vio la hizo recordar cuando ella era cargada por Naruto La razón de esto era porque Yu y al ser la más pequeña y además cuando eran más niños Ella no podía caminar y Naruto era quien la cargaba y llevaba a todos los lados que ella quería Con Naruto Naruto caminaba en dirección al complejo Uchiha cargando a Sara en sus brazos Mientras Naruto caminaba iba recordando su penúltima platica Que tuvo con su primer maestro y el más importante Flashback dentro del flashback Naruto estaba en el bosque de la muerte Descansando de su entrenamiento hasta que llegó Shisui Pero esta vez venía para conversar Shisui Naruto ¿Cuál es tu razón para vivir o para por la cual te haces fuerte? Naruto El cual estaba extrañado por la repentina aparición y pregunta de su maestro Este respondió Naruto Mi razón para hacerme fuerte es para proteger a todos mis seres queridos Shisui ¿Y qué harías si unas de esas personas te traicionara? Naruto La verdad no sé lo único que sé es que me sentiría muy mal y creo que estaría destrozado por dentro Y si nada más tuviera un solo ser querido y que justo él fuera quien me traicionara Creo que perdería mi camino o mi razón de vivir o hacerme fuerte Shisui Naruto ¿Qué crees que te pasaría si perdieras tu camino? Naruto Supongo que me haría mala persona porque según en los libros de la biblioteca Todas las personas malas son las que pierden su camino Shisui Pues si eso es lo que dicen creo que es mejor que dejes de leer tanto Porque perder tu camino no te hace malo Incluso a veces los que no han perdido sus motivos son malos Una persona mala es la que traiciona, engaña, manipula, asesina y roba Y sabes lo peor de todo Naruto Naruto No que es Shisui sensei Shisui Lo peor de todo es que a veces esas personas que hacen todo eso son las que son recordadas como héroes Cuando ellos son peores que a los que mataron Pero sabes Naruto siempre hay algo que tienen en común las personas malas Naruto ¿Y qué es Shisui sensei? Shisui Que siempre tendrán la mentalidad del fin justifica los medios Naruto Y Shisui sensei usted sabe si hay algo que las buenas personas tienen en común Shisui Si te soy sincero no lo se supongo que eso lo tendrás que averiguar tu Naruto Naruto Está bien Shisui sensei Shisui Pero antes de que me vaya Naruto quisiera decirte algo Naruto Shisui Lo que te quiero decir es que en esta vida no todo es blanco y negro También hay tonos grises Fin del flashback dentro del flashback Naruto estaba a punto de llegar al complejo Uchiha y justo antes de llegar dijo Naruto Parece que todavía tengo un largo camino por recorrer maestro Todavía me falta para llegar a ser tan sabio como tú Justo después de que Naruto dijera eso la puerta del clan Uchiha se abrió Y quien había abierto la puerta era Mikoto Uchiha Mikoto cuando abrió miro a Naruto cargando a Sara y ella al mirar esto los invito a pasar Naruto aceptó y entró Cuando Naruto entró a la casa de los Uchiha bajo a Sara de sus brazos y la puso en un sillón para que ella pueda descansar a después de que Naruto hiciera eso se dirigió a la sala principal para hablar con la familia Uchiha Cuando Naruto llegó a la sala principal miro que Mikoto, Sasuke y Satsuki lo estaban esperando Mikoto Bien Naruto de que querías hablar Sasuke Si Naruto de que querías hablar y además quiero hacerte una que otra pregunta Sasuki Si yo también Naruto Bien contestaré todas sus preguntas pero primero lo primero y eso es de lo que yo quería hablar con ustedes Mikoto Y que eso Naruto Naruto Quería pedirles un favor Mikoto Que favor Naruto Quería pedirles si podían poner a Sara bajo su cuidado Mikoto Porque quieres que nosotros protejamos a Sara Naruto Porque quiero que tenga por lo menos una vida normal y además ahora que le logre dar una paliza a los dos héroes de Konoha mi cabeza Estará a la mira tanto por los aldeanos y estoy muy seguro que uno de los viejos del consejo me tendrá a la mira Aparte estoy seguro que Danzo me va a querer como un arma ya sea por la habilidad que demostré en la batalla o por mi ojo derecho Mikoto Bien Sara estará bajo nuestro cuidado pero porque no ponerte también a ti bajo nuestra tutela Naruto La razón es porque si yo estoy bajo su tutela ustedes estarán en peligro y yo no quiero eso Pero si nada más Sara está bajo su tutela yo seguiré estando en peligro pero no estaré preocupado Pero bueno como aceptaron cuidar a Sara yo responderé cualquiera de sus preguntas Sasuke ¿Cómo puedes invocar los cuervos? Naruto Los puedo invocar gracias a que uno de mis maestros me dio el contrato Sasuke ¿Quiénes te entrenaron? Naruto Los que me entrenaron fueron dos personas del clan Uchiha llamados Shisuje y Tachi Uchiha Sasuke y Sasuke Y Y Itachi Sasuke Nuestro hermano te entrenó Naruto Si espero que no me guarden rencor de una forma conmigo por ser entrenado por Itachi Sasuke No no te guardo rencor Sasuke Yo Tampoco te guardo rencor pero tengo otra pregunta Naruto ¿Cuál es? Sasuke ¿Cómo tienes el Sharingan en tu ojo derecho? Naruto Mi maestro Shisui me dio su ojo en sus últimos momentos de vida o eso creo Sasuke Bien bueno una última pregunta que promesa hiciste para ayudarme y ayudar a mi hermana Naruto Yo prometí protegerlos por eso los ayudo y si eso es todo me tengo que ir para no llegar a levantar sospechas Mikoto Bien Naruto déjame acompañarte a la puerta Naruto Ok Naruto estaba siendo acompañado por Mikoto a la salida pero antes de que Naruto se fuera tuvo una pequeña plática con Mikoto Mikoto Tu forma de pensar es muy madura para tu edad Naruto He tenido que hacerlo desde que descubrí que la persona que me quería simplemente me engañaba y me utilizaba y aparte ahora tengo que ser mejor para proteger a Sasuke, Sasuke y Asara Mikoto ¿Y qué hay de ti? Naruto ¿A qué te refieres? Mikoto Me refiero a que si un día empezara a saber por ti Naruto Supongo que un día lo haré pero ahora no puedo Después de la plática que Naruto tuvo con Mikoto se fue del complejo Uchiha Pero algo que no notó ni Naruto ni Mikoto fue que estaban siendo observados Con Yui Yui estaba en shock al descubrir que Naruto era su hermano perdido pero algo que escucho la sacó del shock en el que estaba Uchi Ese maldito niño voy a ir por el no dejaré que escape Yui Espera Yuki Yuki ¿A qué quieres que espere Yui? Yui Quiero que me acompañes al cuarto de nuestro hermano perdido Yui ¿Qué por qué quieres que te acompañe al cuarto de nuestro hermano perdido? Yui la ignoro y entro a la casa para entrar en el cuarto de su hermano perdido pero justo cuando iba a entrar tuvo un presentimiento de que no le iba a gustar lo que iba a ver Pero ignoró ese presentimiento y entro cuando Yui entro miró el cuarto de su hermano el cual era muy diferente al cuarto de ella y sus hermanos ya que sus cuartos estaban tan coloridos y tenían muchas cosas como ropa y juguetes Pero el de Naruto estaba a medio pintar y nada más había un colchón muy sucio y un pequeño estuche que se miraba que estaba a punto de caerse pero había algo que le llamó su atención y eso era un cuaderno Yui tomó el cuaderno y salió de inmediato del cuarto cuando Yui salió del cuarto llamó a toda su familia para que vinieran a la sala principal Yuki ¿Qué pasó hermana porque de repente te fuiste? Kusina Si hija que tienes Yui Es que estoy emocionada Minato ¿Por qué? Yui Porque creo que ya encontré a mi hermano perdido Toda la familia ¿Qué? Yuki ¿Cómo lo encontraste y si lo encontraste como esta? Kusina Si como esta mi bebé está bien Menma ¿Cómo se mira? Mito ¿Nos extraña? Akane ¿Podemos ir a verlo? Yui A M no creo que lo podamos ver ahora Kusina ¿A qué te refieres como que no lo podemos ver ahora? Yui Es que nuestro hermano perdido es Naruto pero parece que no nos recuerda Menma Como que el huérfano es nuestro hermano Yui Si él es Naruto Yuki Entonces yo y Akane o Kami que hemos hecho tú crees que nos perdone Akane No lo sé Minato Bueno vamos a buscarlo Mito Si La familia Uzumaki De la cueva Naruto estaba pescando cuando de repente sintió como el clon que había dejado desapareció Naruto al sentir eso dejó de pescar y se preparó para pelear si era necesario cosa que solo iba a saber e iba a investigar quién fue el que destruyó su clon Naruto estaba llegando a la cueva en la que por el momento vivía pero antes de que llegara logro escuchar unas voces que venían dentro de la cueva pero Naruto sabía perfectamente de quiénes eran las voces y por eso lo que escucho lo sorprendió Yuki Akane encontraste a Naruto no Akane No pero ya sé donde vive y tarde o temprano tendrá que venir Kusina Pero porque dices que él tendrá que venir Entonces mi bebé vive aquí Akane Si nuestro hermano vive aquí Naruto estaba sorprendido porque aparentemente él era el hijo perdido de lo que hace Naruto se acercó para hablar con ellos pero justo cuando iba a entrar unambú apareció tratando de noquear a Naruto Pero Naruto logró esquivar el ataque Naruto sabía que por más fuerte que sea o el momento él no podía contra unambú así que decidió hacer el mayor ruido que le fuera posible así que decidió utilizar su ataque más poderoso Naruto Estilo de fuego Justo un gran dragón en llamas Un gran dragón de fuego salió de la boca de Naruto consiguiendo lo que quería llamar la atención La familia Usumaki y Namikaze vieron a un enorme dragón en llamas cuando Kusina, Akane y Yuki vieron el dragón detectaron que el chakra que hizo el enorme dragón era de Naruto Justo justo después de que ellas descubrieran de finera el chakra salieron corriendo cuando llegaron miraron toda esa parte del bosque Muchas felices de un ámbito el cual estaba parado en frente de un Naruto muy mal herido Cuando la familia Usumaki y Namikaze vieron esa escena no tardó mucho en reaccionar para ir a salvar a Naruto Daimashiki Después de que Naruto haya sido rescatado y llevado a un hospital la familia Usumaki y Namikaze estaba esperando a que el doctor Sabiera cuando el doctor salió para informales que Naruto estaba bien y que simplemente se desmayó por agotamiento de chakra Ya que las heridas que Naruto tenía por alguna extraña razón sanaron sin dejar ni una sola cicatriz y lo que les recomendaba era que dejaran descansar a Naruto Kusina al escuchar eso le preguntó al doctor si podían pasar a ver a Naruto a lo que el doctor le dijo que sí Kusina al escuchar la respuesta del doctor metadón en un minuto en el para ver a su vez seguían sus palabras y los demás al ver como Kusina entró a ver a Naruto Cuando ellos también entraron, cada uno entró con una emoción diferente unos con amor, Minato, Yuri, Yuki y Akami Otros con dudas, Nito, y uno con obvio de Genma Todos se quedaron ahí esperando a que Naruto despertara y mientras ellos esperaron, Yuri comenzó a leer el diario de Naruto Después de un tiempo Naruto por fin había despertado y al mismo tiempo se recuperó de la amnesia que tenía cuando escuchó en su subconsciente la voz de Yuri Leyendo su diario Naruto se estaba levantando y lo primero que vio fue a su hermana menor Y un segundo a la borde de su cama, Naruto estaba sorprendido a ver a su hermana y al no saber que hacer o decir simplemente decidió irse antes de que alguien más llegara Pero justo cuando se iba a ir por la ventana la puerta de la habitación se abrió Kusina, Yuri vengo a Naruto que haces Naruto A emirme no es obvio Yuri Que como que irte además todavía no estás curado Naruto Eso no es cierto yo ya estoy curado y además porque de repente les importó si yo fui el que le dio una paliza a todos tus hijos excepto a Yuri Naruto sabía la razón por la que ellos de repente les importaba pero lo único que quería hacer era confirmar su duda Kusina Es que me preocupe por mi hijo Naruto Jejeje yo tu hijo si como no Yuri Pero si eres nuestro hermano y se como probartelo Yui después de decir eso le mostró a Naruto su antiguo diario Naruto al ver su antiguo diario le salió una lágrima traicionera al recordar como era vivir siendo el hermano mayor de los tres gemelos Pero después de recordar eso también recordó como poco a poco sus padres lo fueron olvidando a tal punto que ya ni recordaban su nombre Naruto lo único que hizo fue decir Naruto ¿Cuál fue la razón? Kusina ¿Que a qué te refieres? Naruto Me refiero como recordaron yo existía y no me mientan Kusina Es que un día que estaba viendo las fotos familiares se me hacía raro que habían muy pocas fotos de menma, mito y yui pero lo ignoré pero en una foto logre mirarte al fondo y cuando te vi te recordé Naruto Entonces nada más me recordaste por error es más no me digas cuando viste esa imagen fuiste a mi cuarto y leíste mi diario y te diste cuenta de tu error Kusina Si tartanudeando Naruto Guau y aún así te atreves a venir aquí y decir que soy tu hijo Sabes te diré algo igual que mi madre falsa tú solo me estás ofreciendo un amor falso y yo no quiero eso además yo ya tengo a alguien quien en verdad me apoya y me da un amor verdadero Kusina No por favor danos otra oportunidad Yui Sionichan por favor danos otra oportunidad Naruto N Es interrumpido Ban Acepta niño Cambio de escena Naruto Que por qué Ban Las personas a veces pueden cambiar si les das otra oportunidad Naruto Está bien pero Sara Ban La puedes visitar no Naruto Supongo que tienes razón Ban Ban Claro que la tengo y si no que es lo peor que podría pasar Cambio de escena Naruto Está bien les daré otra oportunidad Kusina Gracias hijo Yui Gracias Naruto desde esa platica empezó a vivir una vida feliz junto con su familia pero algo que notó fueron las personalidades de sus hermanos por ejemplo Mito era manipuladora y orgullosa Menma era el más arrogante y al mismo tiempo el más fuerte de los gemelos pero no tenía ni inteligencia Yuki era feliz fuerte y confiada ya que no siempre tenía una cara estoica fuerza y también era muy confiada Pero algo que Naruto no notó que Naruto no era que Menma convenció a Naruto para poder hacerle la vida a Naruto un infierno cosa que lograron diciéndole en la aldea que Naruto era la reencarnación del zorro de las nueve colas y los aldeanos al considerar a Menma y Mito como los héroes de Konoha les creyeron así empezando a aumentar las palizas a Naruto pero un tiempo después Hiraya llegó con Minato y Kusina para hablarles sobre la profecía y Menma al lograr alcanzar a escuchar la platica que tuvieron hizo todo lo que estaba a su alcance para que no le pongan atención a Naruto. Naruto y Mito también ayudaba en eso. Naruto al darse cuenta de que otra vez lo estaban volviendo a olvidar decidió esperar pero hubo un punto en el que ellos ya ni recordaban el rostro de Naruto al notar esto fue de la casa y volvió a vivir como antes robando para poder comer algo pero hubo una pequeña adherencia que ahora robaba por dos razones para que él pueda comer pero también para que sus amigos puedan comer ya que cuando volvió a vivir en la calle se topó con una banda de niños los cuales al igual que él fueron olvidados. Time skip un año después. Naruto estaba en las alcantarillas preparando la comida para él y sus amigos pero escuchó un ruido que lo hizo detener lo que estaba haciendo para ir a ver pero lo que vio fue a su amigo con muchos kunais y shuriken en la espalda. Naruto. Naruto. Yoel que paso quien te hizo esto. Yoel. Ga. Ru. Tu tienes que correr huye ellos vienen por ti. Naruto. Que de que estas hablando quienes vienen por mi bueno eso en estos momentos no importa te tengo su ayuda de algún modo. Naruto. Por aquí ese niño vino por aquí. Bau, bau, bau. Me parece que olió a otro niño vamos hay que apresurarnos. Yoel. Son ellos te tienes que ir ahora. Naruto. Pero. Yoel. Dije ahora. Naruto no ya no pudo hacer nada más así que hizo lo que su mejor amigo le ordenó. Corrió. Naruto corrió a más no poder tratando de huir su corazón. Estaba latiendo a más no poder. Él sentía toda la adrenalina en su cuerpo. Naruto sentía algo que hace mucho tiempo que no había sentido y eso era miedo. Naruto corría y corría temiendo que es lo que le pasaría si lo lograban atrapar hasta que pasó lo que él en ese momento más temía lo cual era el final del camino. Naruto había llegado al risco y al mismo tiempo que esto había pasado fue rodeado por los ambos los cuales tenían una inscripción en su máscara la cual decía Raizas y cuando esto pasó la única opción que le quedaba para poder salvarse era saltar pero. No pudo Naruto en ese momento no pudo saltar por todo el miedo que en ese momento sentía y al no poder saltar fue capturado los ambos lo encadenaron. Y mientras ellos regresaban Naruto miro como a su amigo tendido en el suelo muriéndose Naruto miraba el cuerpo de su amigo con culpa y cuando los ambos vieron esto quisieron vengarse de Naruto así que los ambos habían puesto de rodillas a Naruto y al mismo tiempo ordenaron a los perros que se comieran al niño el cual sorprendentemente todavía seguía consciente pero no por mucho los perros habían comenzado a comer el cuerpo del mejor amigo de Naruto. Naruto estaba rogándoles a los ambos que paran eso y mientras él hacía esto él miraba impotente como no podía hacer nada para poder salvar a su mejor amigo los ambos se habían cansado de escuchar al niño así que lo dejaron inconsciente. En Raiz Naruto había despertado en un lugar oscuro frío y húmedo en el cual solo había un silencio sepulcral pero ese silencio pronto sería cambiado por gritos agonizantes y pedidos de ayuda. Time skip un año después Naruto en ese año estuvo torturándose tanto física como psicológicamente por no poder hacer nada para ayudar a sus amigos los cuales les ponían una correa de perro y los llevaban a una habitación de la cual nunca salían él sentía miedo, miedo por lo que les hacen a los niños detrás de esa puerta, miedo porque él sabe que si entra él también no regresará así que él al saber esto hizo lo único que por el momento podía hacer lo cual era llorar y suplicar por ayuda de sus padres. Un día Naruto logró escuchar una voz. Demonios porque no me dijeron que teníamos a un Uzumaki. Perdonenos Orochimaru-sama. Orochimaru. Ya eso no importa es hora de ir con el niño Uzumaki. Después de que Naruto terminará de escuchar eso entro en pánico y más al ver a uno de los tres legendarios Sanin salir de esa habitación y que se dirigiera a su jaula pasaron unos segundos en los que Orochimaru tardó en llegar a su jaula pero en la perspectiva de Naruto fueron horas. Orochimaru. Hola Naruto Uzumaki Namikaze sabes jamás creí que llegaría a darles las gracias al cuarto Okage pero ahora se las doy de todo corazón al permitirme experimentar con uno de sus hijos. Seguido de que Orochimaru terminará de hablar agarró a Naruto el cual trataba de escapar a toda costa el incluso trato de pelear pero al final todos sus esfuerzos fueron en vano y fue llevado al lugar donde ellos hacían los experimentos. Perspectiva de Naruto. Naruto estaba siendo llevado a la fuerza al lugar de la muerte y lo que dio lo dejó en shock vio la minoría de los cadáveres de los anteriores niños que también entraron. Fuera de la perspectiva. Naruto fue puesto en una máquina la cual estaba diseñada para causar dolor a más no poder y antes de que Orochimaru activara la máquina dijo prueba número 9 el experimento de la teología después de que Orochimaru dijera. Eso activó la máquina y eso provocó que Naruto sintiera un inmenso dolor a tal punto de que después de unos minutos Naruto ya no pudo aguantar más el dolor y terminó desmayándose. Cuando Naruto despertó tenía sus manos encadenadas a unos postes pero escuchó algo hizo que Naruto se pusiera nervioso. Orochimaru. Vaya por fin despierta si hubieras estado inconsciente esto no hubiera sido divertido. Sonido de látigo. Orochimaru empezó a golpear con el látigo a Naruto a tal punto de que ni siquiera la gran regeneración que le otorgaba Van podía sanar las heridas que Orochimaru le daba a Naruto. Medio año después. Se puede mirar a un Naruto en una habitación completamente destrozado físicamente él estaba desnutrido tenía dos cadenas las cuales estaban en las muñecas de Naruto pero estaban tan ajustadas que se notaba claramente como en sus muñecas. Se lograba caer sangre poco a poco mostrando claramente un sangrado que se miraba casi imparable en ese lapso de tiempo. Naruto se hizo amigo de Van a tal punto que Naruto consideraba a Van más un padre que Minato y Van consideraba a Naruto como un hijo. Naruto solo soportaba ese infierno por una sola razón Sara. En otro lugar en raíz. Dime Orochimaru como va el experimento de la teología. Orochimaru. Bueno Danzo verás el niño Uzumaki está aguantando las torturas muy bien pero avanza lento. Danzo. Bueno quiero que avances más rápido. Orochimaru. Danzo sabes que esto no puede ir más rápido. Danzo. Claro que puede solamente déjamelo todo y a mi. Danzo al terminar de hablar con Orochimaru se dirigió al lugar donde estaba Naruto y cuando llegó sin decir ni una sola palabra había comenzado a golpear a Naruto sin ninguna compasión con su bastón el cual estaba embullido en chakra para lograr hacer más daño. Danzo. Danzo en un punto de la golpiza no mejor dicho masacre le rompió a Naruto su brazo derecho y al mismo tiempo le rompió varias costillas. y cuando parecía que ya había terminado la tortura Danzo le inyectó a Naruto y líquido verde el cual amplificaba el dolor a la uterzona que se lo inyecten. Naruto estaba tratando de dormir pero justo cuando cerró sus ojos sintió un gran dolor en el estómago y cuando abrió los ojos miró a un hombre mayor con vendas en casi todo su cuerpo. Cuando parecía que el hombre mayor ya había terminado le inyectó un extraño líquido verde el cual cuando se le introdujo en el sintió como todo su cuerpo se quemaba por dentro Naruto sentía un gran dolor a tal punto que con que solo le apretaran su brazo bruscamente el sentía como su piel era desgarrada y todo empeoró cuando el hombre mayor le gritó a Orochimaru que preparará la máquina. Naruto estaba en la máquina sintiendo el peor dolor de su vida a tal punto que Naruto simplemente ya no pudo aguantar más y el simplemente. Falleció. Danzo y Orochimaru al ver esto se desilusionaron por ver como el sujeto de prueba que estuvo tan cerca de conseguir la teología pero al final de todo terminó igual que lo demás. Orochimaru. Tsk otro intento fallido. Danzo. Míralo por el lado bueno Orochimaru ya sabemos como lograr que los demás sujetos puedan llegar a obtener la teología. Orochimaru. Supongo que tienes razón bueno Kabuto. Kabuto. Silor Orochimaru. Orochimaru. Quiero que tires el cuerpo del sujeto de prueba 9 ya sabes en donde. Kabuto. Silor Orochimaru. Después de eso se puede mirar el cuerpo de Naruto en la parte más peligrosa del bosque de la muerte pero a un lado de él estaba un lago muy bonito el cual empezaba a teñirse de un rojo carmesí. Después de un rato Naruto empezó a abrir los ojos escuchando la voz de Ban. Fin de flashback. Si no entienden en el primer capítulo llamado recuerdos Naruto empezó a recordar como llegó a estar así. Naruto había terminado de recordar como es que había llegado a estar en esas condiciones y empezó a cerrar sus ojos lamentándose por no poder volver a ver a Sara y llevarla a pescar. Naruto estaba a punto de pasar al mundo pero de repente volvió a escuchar la voz de Ban. Ban. No niño no permitiré que mueras no si yo puedo hacer algo. Naruto. ¿Y qué harás? Ban. Voy a darte toda mi inmortalidad a tal punto que serás inmortal pero al no ser el dueño de la inmortalidad tu regeneración será muy lenta. Naruto. Oh pero ¿cómo harás eso? Ban. Voy a funcionar mi alma con la tuya. Naruto. Pero desaparecerás. Ban. Si lo haré pero tú lograrás sobrevivir. Naruto al saber que no podría cambiar de idea a Ban solo pudo decirle una palabra. Gracias. Fin.